Hola a todos, gracias, gracias por estar ahí, abrazo fraterno a cada uno de ustedes, le agradezco sobremanera al que nos acompañen constantemente en estas entregas que mantenemos a través de YouTube de martilloyclavo.com y en todas las redes sociales en las cuales estamos suscritos. Hoy quiero hablarles un tópico que hemos titulado Corporán de los Santos. El Senado de la República Dominicana aprobó en primera lectura hace unos días el proyecto de ley que colocaría el nombre de Rafael Corporán de los Santos a la avenida Charles Zungner, del Distrito Nacional Dominicano, proyecto de la autoría del senador y empresario artístico Franklin Romero. La avenida Charles Zungner está ubicada entre la avenida Winston Churchill y la calle Eliseo Grullón en el sector de los Prados del Distrito Nacional. Pero, ¿quién fue esta personalidad de la historia que no era dominicano? Charles Zungner, nació en 1811 y murió en 1874. Fue un senador de Estados Unidos que se opuso a la esclavitud y fue defensor de la abolición de ese método. Su importancia para nuestro país, la República Dominicana, desde el punto de vista histórico, surge cuando se opuso a que en el Senado estadounidense se aprobara un tratado firmado en 1869 con el cual se buscaba anexar a la República Dominicana a los Estados Unidos de América. El tratado había sido auspiciado por el entonces presidente dominicano Buenaventura Baez y el mandatario estadounidense Ulises Grant. Este acuerdo debía ser ratificado por el Senado de Estados Unidos para tener validez, pero fue rechazado en 1870. Charles Zungner jugó un papel primordial en el rechazo al proyecto. El senador fue el principal protagonista en la oposición a la anexión dominicana a Estados Unidos. El cambio del nombre, las motivaciones, al parecer, de Franklin Romero para la aprobación del cambio de nombre a la referida calle están amparadas en que Rafael Corporán de los Santos revolucionó el estilo de producir y conducir la radio y la televisión de su país, la República Dominicana. Y fue justamente en la Charles Zungner donde estaba ubicada su emisora de radio, Radio Popular o el Circuito Corporán, que era como al final se le llamó. El extinto comunicador acumuló grandes méritos en el país y también aquí, en la ciudad de Nueva York. Aquí ya fue distinguido colocando su nombre a una diminuta calle paralela al Teatro United Palace donde suelen presentarse los artistas latinoamericanos que van al Alto Manhattan, una descolorida ya zona de dominicanos porque la mayoría se ha ido. Pero en un fragmento de una calle contigua al United Palace hay dos rótulos que señalan el nombre de Corporán de los Santos. Esto distingue al artista en La Gran Manzana pero también en la televisora Color Visión hay un estudio con su nombre y esto también es parte del proceso para enaltecer la figura de Rafael Corporán de los Santos. La solicitud que ha hecho Franklin Romero sigue su curso solamente se espera que se dé el último toque para entonces comenzar a rotular la calle la avenida con el nombre de Corporán y decirle adiós aquel americano estadounidense que se opuso a que la República Dominicana fuera anexada a los Estados Unidos y que llevó el nombre de Charles Turner. Gracias. Gracias por acompañarnos. Será pues hasta nuestro próximo comentario amigos aquí en TV NCTV Entonces No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube es fácil y rápido recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades suscríbete ahora y dale click a la campanita síguenos para que no te cuenten juntos somos más comparte con tus amigos síguenos y riega la voz juntos somos más periodismo para gente ocupada como debe ser cada día en TV NCTV nos preocupamos por darle lo mejor de nosotros en materia informativa recorremos palmo a palmo los cinco continentes para poder brindar noticias comentarios notas de espectáculos deportes cultura salud y más nuestro equipo de trabajo se esfuerza para que usted esté informado permanentemente Bolívar Balcácer da el frente con programas en vivo en los cuales presenta una panorámica real de los principales problemas de nuestra comunidad brindándonos aquí entre nos un enfoque en vivo de los problemas de los hispanos en Estados Unidos y principalmente de la comunidad dominicana tratando con profesionalismo y altura cada tópico en sus críticas documentadas a cualquier hora cualquier día y en cualquier momento en vivo como debe ser completamos nuestro trabajo informativo con un amplio resumen de noticias de espectáculos en las cuales traemos lo último del entretenimiento para que también reciba un compendio minuto a minuto de lo que sucede con los artistas de su predilección para que esté al día en materia de noticias credibilidad es nuestra meta y que usted reciba un medio informativo a su altura para que no le cuenten todo por tv nctv.com y martillo y clavo punto com es que somos una sola familia trabajando para usted riegue la voz emitimos desde Nueva York capital del mundo gracias Gracias. Recuérdense, nuestra página oficial TVNCTV, tvmctv.com, desde ahí bajan directamente a todo lo que tenemos en YouTube. Nosotros no andamos buscando dinero, no estamos pidiendo a nadie que nos ponga un centavo, ni en nada, en ningún sitio, ni en PayPal, ni en ningún sitio. Nuestra meta es buscar documentos y compartirlo con ustedes para que vean qué es lo que está pasando en la República Dominicana. Hicimos un primer intento de unidad que no se logró y nos quedamos solos con ustedes. Solamente ayúdennos a que la gente venga a YouTube a ver lo que estamos haciendo y a compartir lo que estamos subiendo documentado. Periodismo alternativo. Nosotros no tenemos compromiso con nadie, ni con PRD, ni con PRM, ni con reformistas, ni con Guadia, ni con nosotros. Tenemos un compromiso con la patria. Decirle a la gente lo que está pasando. Caiga quien caiga. Llámese Ramfi o llámese Danilo Medina o llámese como se llame.